hola chicos cómo están bienvenidos a otro vídeo muy importante para mí lo que es mi carrera en twitch y en youtube y la mar en coche y que realmente a mí me pone muy contento tener tanto apoyo de tanta gente que me ha ayudado para armar esta página que estás viendo en este momento ahora que es de por sí la primera vez que voy a usar el patreon y espero que se funcione y que sirva muy bien para todos sus intereses y para los míos obviamente para poder seguir funcionando como creador de contenido en youtube y en twitch y toda la movida no toda la vida es guita pero si da una mano realmente que me permitiría por lo menos seguir el sueño de lo que es ser creador de contenido 24 7 y dejar de lado todas las otras boludeces mundanas y ponerme con esto que me encantaría vamos de lleno a qué es lo que te quiero mostrar y lo que te quiero presentar el tema del patreon está funcionalmente hecho y estructurado de forma en la que si vos querés contribuir y lo podés hacer obviamente con tarjeta de crédito paypal y toda la movida lo haces y vos recibís algo a cambio es decir no es una solamente una donación altruista como vas a recibir a partir por ejemplo y abajo en la descripción te voy a dejar el link del patreon y también en la caja de comentarios lo va a poder ver por todos lados con guías y todo para poder saber cómo utilizar al máximo el provecho del patreon y todos los beneficios que tiene por ejemplo el chiste de esto es que vos me envíes tu partida por ejemplo desde el tier bomba que es el tier más básico que estamos viendo acá vos con cinco dólares en un solo vídeo tenés que poner que solamente vas a querer un vídeo es muy importante cuando vos te vayas a convertir en patreon y esto te lo voy a mostrar por las dudas para que no te cobre entre cuatro veces me diga nicolás me estafaste pones seleccionar el tier 1 y me gustaría estar en sola acá puedo aportar en cualquiera cinco dólares por cualquiera creación que cree este chico que soy yo ni da un o me gustaría poner un mes un límite mensual entonces pones solamente una vez cosa de que vos me mandaste una sola vez 5 dólares yo te envío el vídeo privado a tu email lo que vos quieras ahora voy a explicar todo igual está todo muy bien explicado en el mismo patreon pero es básicamente vos me envías la replay que está explicado cómo hacerlo que es muy fácil yo la veo la grabo lo subo en un link privado que solamente vos vas a poder ver nadie más va a poder ver te lo envío lo ves aprendes subís ganas de fías pijas sos feliz te garcha a pamela anderson lo que vos quieras todo bonito todo lindo esto obviamente de nuevo hay que elegir el paypal hay que elegir la movida de esta de tarjeta de crédito como vos quieras pagar todo si vos querés elegir otros montos obviamente tiene que ser a partir de cinco dólares es el mínimo que pongo mientras más vamos subiendo las recompensas obviamente van a ir aumentando el tier oro en 10 dólares cada vídeo de nuevo lo mismo solamente pone que sea una sola vez por mes cosa de que vos lo hiciste una sola vez no tienes que volver a pagar si estoy haciendo algo mal porque estoy aprendiendo nuevamente les reitero estoy aprendiendo con esta página díganmelo a la caja de comentarios díganme nico no lo tienes que poner que todos los meses se renueve o que tal cosa explíquenme yo estoy abierto que me explique yo no tengo ningún problema todo el mundo aprende de nuevo se puede analizar de tus partidas de los cinco dólares top jungla me su por la de carril no importa el hilo yo te voy a ayudar como sea no importa el hilo el hilo en el que estés yo te puedo garantizar que mínimo una liga va a subir mínimos está en bronce va a subir al silvestre estaba en silva subieron mínimo mucha gente sin la necesidad de estos análisis viendo solamente los vídeos clásicos de youtube a la hora de subir hasta daimon así que mínimo va a subir una liga tier diamante obviamente con más beneficios con análisis de dos vídeos y encima con análisis de op.gg todo en un mismo conchorcho de vídeo obviamente te puedo hacer dos vídeos separados de dos partidas y después de lo pfg aparte de eso no era más total youtube no tiene límite para la cantidad de vídeos que vas a poder subir y el tier god es más que nada absolutamente todas las anteriores también tenés invitación al disco mientras más pagues tenés la opción de inclusive llegar a ser moderador en nuestro disco de la pt army hay que tener en cuenta que si bien te pueden llegar a dar moderador mejor dicho te van a dar moderador por depende cuántos dones no hay que abusar de eso no hay que pelotudear porque el hecho también es construir una buena comunidad y gente que donde tal cantidad me imagino que no van a trolear obviamente y además a partir inclusive si no me equivoco y no lo escribí en el 5 es a partir del nivel 2 de 10 dólares donados por una sola vez únicamente podés entrar directamente el grupo whatsapp y tener todos los beneficios que tenés en twitch también se aplican acá esta es una forma en la cual vos me podés dar algo y yo te puedo dar algo todos ganamos realmente y yo estoy muy contento con esto realmente siempre fui una negado negado mejor dicho con todo todo lo que tiene que ver con las nuevas páginas con las nuevas redes sociales pero estoy metiéndole pila y me estoy esforzando para no quedarme en el tiempo no quedarme como un idiota en facebook pidiendo likes y que tres personas lo miren porque ya nadie me lo usa y que vean directamente digan no mira está bueno esto le vamos a dar una mano y también voy a recibir algo a cambio es el chiste de nuevo el patreon está abajo en la descripción o en la caja de comentarios no van a poder encontrar y acá van a encontrar inclusive las guías de cómo hacer para enviarme las replays que súper ultra fácil pero por las dudas también te voy a dejar ese vídeo de la descripción así lo puedes ver es súper 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 sencillo tienes que enviarme un archivito de mierda tiene ser de patch pertinente de igual yo lo expliqué ahí en el vídeo está todo muy explicado está todo muy sencillito así que no va a haber problemas te agradezco del vamos por ver este vídeo y por compartirlo por hacemos la gamba de querer cumplir este sueño de mandar toda la mierda y poder dedicarme a lo que a mí me gusta muchas gracias